Yo sé que falta melodía, falta entonación Yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor Pero yo no me detengo, déjenme adorar a mi Señor Solo déjenme adorarle, solo déjenme exaltarle Esta canción de amor Yo sé que estoy agradecido de lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Por favor, así lo hago yo Yo sé que falta melodía, yo sé que falta entonación Que falta el talento, pero yo no me detengo Yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo Solo déjenme adorarle, solo déjenme exaltarle Esta canción de amor Yo sé que estoy agradecido de lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo Solo déjenme adorarle, solo déjenme exaltarle Esta canción de amor Esta canción de amor Es que estoy agradecido de lo que Cristo echó conmigo Es que estoy agradecido de lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo Es que yo estoy agradecido de lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Decirle, oh Señor, yo he venido a adorarte Oh poderoso mi Dios, te adora mi alma Jesús Tú eres bueno, tú eres bueno Jesús Señor, tú eres la persona más importante en este lugar Señor, tú eres la persona más importante en este lugar Y Rey de Reyes Y Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Y Rey de Reyes Y Señor de Señores Y Señor Oh cántele esta hora, pueblo, dígale Y Rey de Reyes Y Señor de Señores Y Señor Que mi vida cambió Y Rey de Reyes Y Señor de Señores Y Señor Señor Tú eres la persona más importante en este lugar Señor, tú eres la persona más importante en este lugar Más importante en este lugar Y Rey de Reyes Y Señor de Señores Oh, que nuestra vida cambió Y Rey de Reyes Y Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Y Rey de Reyes Y Señor de Señores Señor de Señores Y Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Oh poderoso mi Dios te adoramos Jesús Dios es bueno